Médico a las 9 con 19 y ya está con nosotros el Dr. Eber Cuenca para hablar de la sinusitis crónica de la clínica Respira Vida. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un tema muy importante que mucha gente lo padece, ¿no? La sinusitis es una infección, inflamación de los senos paranasales, ¿no? Obviamente esto va a afectar mucho la herida al paciente. El paciente representa sinusitis, tiene rinorrea, la nariz le destila, le chorrea la nariz. Obviamente tiene que tratar de rato, pero limiarse la nariz cada rato, ¿no? O también la congestión nasal, el paciente siente que la nariz se le tapa, la nariz se lo obstruye, ¿no? A veces no le deja dormir, no le deja respirar por la nariz, abre la boca para respirar, etc. Niños y adultos, ¿ah? Y también el llamado goteo nasal posterior, cuando el morco del paciente, en vez de salir por la nariz, va hacia atrás y trae hacia la garganta, ¿no? Estos síntomas van a estar en la sinusitis, pero un síntoma también que es muy importante es el dolor facial, ¿no? El paciente siente un dolor en la frente, en los pómulos, opresión, pesadez, ¿no? Y muchas veces también afecta el ojo y el ojo la grimea y pita, pues, ¿no? Y también la sinusitis crónica puede también afectar garganta y oído. Mucha gente tiene problemas de la nariz, le gotea, le chorea la nariz. Tiene sinusitis, pero también la garganta le pita, le arde, le duele, siente de garraspera, etc., ¿no? Si el paciente presenta sinusitis crónica y ya está con un tratamiento médico establecido, hay que buscar comorbilidades. Mucha gente viene a la nariz y te respira bien y me dice, doctor, tengo este tratamiento, pero no mejoro, me dicen, ¿no? Entonces, no han buscado comorbilidades. Las causas, sobre todo, ¿no? Las causas. ¿Por qué da esta sinusitis? La principal causa es una nariz y es alérgica maltratada, ¿no? A veces la gente minimiza la palabra alergia y lo tratan rápidamente y, obviamente, al no mejorar, termina en una sinusitis. Se toma un antihistamínico y ya dice, acá se acabó. Lo que pasa es que eso es para alergias leves, pero para las moderadas severas a veces no es tan efectivo los antihistamínicos, ¿no? Entonces, es importante buscar, primeramente, la causa, ¿no? Y también buscar comorbilidades como los pólipos nasales, las comorbilidades, ¿no? El pólipo nasal, una hipertrofia severa de cornetes, ¿no? Puede también estar agravando esta sinusitis crónica y el paciente no mejora por eso, ¿no? Por ese motivo es importante que si un paciente no mejora de su sinusitis crónica, hay que buscar comorbilidades y sea un tratamiento más dirigido para que el paciente pueda mejorar esta enfermedad que mucha gente lo padece, ¿no? Una vez un paciente me decía, doctor, de noche no puedo dormir porque se me tapa la nariz. Doctor, y tengo que... me levanto cansado y me voy a trabajar cansado y renego con todos en el trabajo, me decía un paciente, ¿no? Y tenía una sinusitis crónica asociada a polipos nasales, al cual dimos tratamiento a ambas enfermedades y el paciente mejoró bastante su síntoma respiratorio. ¿Y puede llegar a curarse de forma permanente o de repente va a regresar? Claro, la sinusitis sí. La sinusitis tiene cura, ¿ya? Si son debido a la leja respiratoria, tal vez la leja se pueda controlar, ¿no? Puede mejorar el paciente, pero la sinusitis sí tiene cura. Así es, ¿ya? Ahora, y doctor, esto grafica bastante bien cuáles son los síntomas constantes con los que podemos diferenciar básicamente la sinusitis. Así es. Acá nosotros vemos cómo los senos paranasales frontales, maxilares, están llenos de moco, de secreción. ¿Por qué? Porque esos senos paranasales están infectados, inflamados, produciendo moco y se va a llenar de mocos de moco. Y al inflamarse, infectarse, también presenta el dolor, ¿no? El paciente siente pesadez, hormigueo en la frente o al agacharse, al mover la cara, siente también la nariz, ese morro también se mueve, ¿no? Y esto, obviamente, el paciente lo puede tener meses o años. Así es. Ahora, doctor, ya hemos hablado entonces de que el diagnóstico es importante, no automedicación, reconocer cuáles son los síntomas y lo más importante que la sinusitis sí tiene cura. Pero, ¿qué alternamente se puede hacer, no más allá del tratamiento vía oral? ¿Acondicionar nuestro cuarto? ¿Qué? Eso. Si la sinusitis es debido a una alergia respiratoria, ¿no? Es importante el factor ambiental, es muy importante, ¿no? Es importante saber ese paciente a qué tiene alergia, ácaros, mocos, etcétera, ¿no? Y, obviamente, identificado, tenemos que buscar evitar eso, ¿ya? Pero algo bien importante, el factor que da inicio en las alejas respiratorias, generalmente son, han activado nada más la enfermedad. Es decir, el paciente lo ingala hoy, la enfermedad se activa, pero, obviamente, así nunca más ya el paciente tenga, tenga, ingalar ese algo, ese, ese, ahí lo alérgeno, obviamente el paciente va a seguir más con sus síntomas. Es decir, activa y desaparece el causante. Y ahora es más fácil identificar cuál es la causa, porque antes era, a ver, probemos, íbamos sacando, de repente, tal alimento, eso no es, probemos con otra cosa, y así se le pasaba la vida a la gente. Ahora hay pruebas más fidelinas que rápidamente detectan, así es. Si no, al paciente se le puede empezar a preguntar qué come, cómo se viste, cómo está asumiendo todo, y así, por otro lado, se puede diferenciar. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, me dice, doctor, yo me hice la prueba de pandemia de alergia, pero me sale negativo, doctor, me dice, ¿no? Pero a veces preguntando, indagando bien, se puede sospechar bastante, bastante, y buscar ese causante de la alergia y también te produce sinusitis. Bien, doctor, ¿dónde lo encontramos? Porque la clínica tiene nueva sede, ¿no? Sí, estamos, la clínica Respira Vida, una clínica especializada en enfermedades respiratorias. Estamos en nuestra nueva sede, Avenida Arequipa 1905 Lince. Ah, acá cerquita. Y si les hagan saber información más rápida, más relevante, en nuestro Facebook, Instagram, ¿no? Clínica Respira Vida. Y también nuestra página web, www.clinitarespiravida.com, y el celular que vosotros está en la pantalla, ¿no? Donde pueden anotar para apuntar y sacar citas directamente con la clínica Respira Vida. Bien, doctor, gracias por haber estado mañana con nosotros.